¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV Live. Hoy continuamos con este tercer episodio de las mil palabras más utilizadas, lo que se llaman High Frequency Words, y que vamos a tratar de trabajar en pronunciación, fluidez, os vamos a dar un montón de ejemplos y vamos a seguir esta lista que estábamos trabajando y que mi hermano ayer, Carlos, la dejó en la número 45. Vamos a intentar llegar hasta la número 100, pero recordad que no solo vamos a ver las palabras uno a uno, sino que os voy a dar ejemplos, voy a hacer que repitáis, voy a daros las letras clave del método Utalk, y todos los trucos de pronunciación, fluidez que vais a ver con estas palabras van a ser útiles para cualquier otra palabra que sean similares. Y no solo eso, sino que veremos partes de gramática. Si por ejemplo aparece you're, pues veremos pronombres procesivos, si aparece un verbo irregular, pues entonces trabajaremos verbos irregulares todo enfocado a que podáis aprender lo más posible. Entonces, yes, probablemente no os haremos una tanda de respuestas o preguntas al final de la clase, los últimos 10 o 15 minutos, y durante el resto vamos a estar ceñidos a esa lista de palabras de alta frecuencia, high frequency words, pero sobre todo, papel y lápiz, bueno, no hace falta eso, es un decir, ¿vale? Creo que sobre todo que estéis dispuestos a practicar ahí en casa, a repetir, le podéis dar para atrás al vídeo, hacia adelante, incluso si lo estáis viendo en diferido, también le podéis dar hacia atrás y repetir, y dejar dudas y consultas, tanto si es en directo ahora mismo, al final de la clase, podéis preguntar, o si lo estáis viendo en diferido, abajo, en la parte de comentarios, podéis dejar todas las preguntas. We'll get back to you guys in no time. All right, are you guys ready? So I'll see you in one minute. Subscribe, 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 you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on dude, don't be a fool, just go ahead and make that move. Yeah, yeah, subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Yes, subscribe, that's what everybody says. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Oh, man, qué gallo. And it won't make you cry. Y luego dice, come on dude, don't be a fool. Venga tío, no seas tonto, just go ahead and make that move. Venga, tira y hace ese movimiento. Y luego vuelve a repetir. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. All right, subscribe, yes, aquí en este lado. Ahí, ahí, le podéis dar, bien fuerte. Dale, hit it, hit it, hit it. Golpeale, subscribe. Ya somos casi 180,000 suscriptores. Justo hace un año, éramos tan solo 7,000. Bueno, tan solo, yo estaba, I was so happy because it was, we had already 7,000 subscribers and now we're almost 200,000. So it's awesome. So thank you, you talkers. Muchas gracias a los you talkers porque nos estáis ayudando a salvar el inglés. Save the English language in the world. Yes, that's our mission. Esa es nuestra misión. Fijaros como digo, mission, mission, that's our mission. Y os vamos a dar todos los trucos de manera simple, porque eso es lo que consta el método de YouTube. Keep it simple. Hacerlo simple. Simple, divertido y basándonos en trucos que podemos aprovechar de nuestro propio idioma. Ya sabes, no decir second, sino second. Según, segundo, wait a second. Como que lo second que está mojado. Una regla mnemotécnica como esa. Tenemos muchas más. Hacerlo fácil para que entre todos podamos hablar buen inglés. Yes. Sí, eso es lo que queremos. We want you guys to speak English well, properly. ¿Ok? As much as possible. ¿Ok? Lo más posible. Y bien, entonces, lo primero, subscribe, subscribe, you're not going to die. Ahí, dale. Y también, ¿a qué más os podéis suscribir? Sí, me podéis seguir ahí. No, que me lío. Aquí, en este lado. Ahí, ahí, ahí. A mi Instagram. Me podéis seguir ahí, a Fran Monage. Me hace mucha ilusión. Os voy a saludar a todos. Podéis dejarme dudas, todo lo que queráis. Y ahí también voy poniendo vídeos así por la calle, sobre la marcha, así de volada, on the fly. ¿Ok? Y bueno, os podéis resultar también interesantes. Y me hace mucha ilusión. Porque I'm almost hitting, casi estoy en 5,000 followers. So, it's so awesome. It's cool. Y la tercera cosa que creo que quiero que os suscribáis es a nuestro YouTalk TV+. Es nuestro curso de clases en videolecciones por entregas de hasta 450 vídeos. Sí, con resolución de dudas 24-7, 24-7 por Carlos y por mí, con masterclasses. Tiene un precio ahora de 9,90 al mes y pronto, en el mes de septiembre, va a subir justo al doble. All right, so it's going to be 19 and 90 per month, which is pretty cheap. Es muy barato aún, ¿vale? Aunque sea 19 euros comparados con los... ¿Sabéis que en España la gente gastamos una media de 600 euros anuales en clases de inglés? Sí, es una pasada. Lo nuestro va a ser muchísimo más barato. Va a tener un coste anual de, fíjate, de igual 2 o 300 dólares. That's pretty awesome. Ok, anyways, tenéis el enlace de YouTalk TV+, abajo en la descripción. Ok, y bien, vamos a continuar con las palabras más usadas, the most common words in English. Y lo dejamos ayer en la número 45 y que va a ser the one and only... Ok, so 45, wait, let's wait a second. Os lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Que es your, ok? Your, sí, your, 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 your. ¿Qué tiene your en pronunciación? Tiene la letra clave R. Your, your. Un defecto típico con esta palabra suele ser que decimos a veces your, your. Pues no, es your, como el jamón de your o como la ciudad de Nueva York, ¿ok? So your significa tú, su, vuestro o vuestra, ¿vale? Significa bastantes cosas, pero es un posesivo de segunda persona, singular y plural, ¿vale? Your, um, un posesivo, bueno, es realmente un adjetivo posesivo, ¿vale? Por ejemplo, para que lo veáis, tu coche sería your car, your car, tu teléfono, your phone. Y para, plural también, para un, um, de, el de, el vuestro, ¿vale? O de ustedes, your car, o de ustedes, chicas, your car, ¿ok? So puede ser bastantes cosas, pero en cualquier caso, your, your, adjetivo. No confundir con el pronombre posesivo que sería con ese, yours, yours. ¿Es tuyo? It's yours, ¿ok? It's yours. ¿Tu coche es tuyo? Your car is yours. Fijaros, your car is yours. ¿Cuánta R por ahí? Your car is, y como es, yours, ¿vale? Su coche es de, vuestro coche es vuestro, o su coche es de ustedes, ¿vale? Sería your car is yours. Y lo mismo para su coche, o su coche de ustedes es suyo, para un grupo de chicas, también sería your car is yours. Es tan sencillo en inglés, oh my god. En español tenemos un montón de variaciones y en inglés es solo una, your, your. Pero hay que hacerlo bien. ¿Vale? Tenemos que memorizar mucho menos, pero hay que focalizarse en pronunciar bien. Porque recordad que suena bien, comprende mejor. Sound good, understand better. ¿Sabéis qué? La pronunciación, uno de los problemas que tenemos los hispanoparlantes con el inglés es que la pronunciación nos limita. Nos limita muchísimo. Tanto para que nos comprendan, pero sobre todo para comprenderles a ellos, ¿vale? Porque si nosotros estamos diciendo your car, your car, your, estoy exagerando, ¿vale? Your car. Y resulta que el nativo dice your car, your car is yours. Y tú dices, your car is yours. Él te entenderá, pero tú a él no. Por lo tanto, suena bien, comprende mejor. Por eso decimos sound good, understand better. Porque cuanto mejor pronunciemos, eso va a tener un impacto en directo en nuestra comprensión, ¿ok? Por eso aquí nos focalizamos tanto en la pronunciación y en la fluidez, ¿ok? Porque son los puntos que más nos van a ayudar a sonar bien, a que sonemos de una forma que nuestro inglés parezca realmente bueno, pero también a que les comprendamos mejor a ellos, ¿vale? Por eso, por lo que os acabo de decir, ¿vale? Putitón, 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 ellos te entienden, pero tú a ellos cuando dicen put it on. ¿Ya? ¿You got it? All right, very cool, very cool. So, por lo tanto, your, ¿vale? Recordad una cosa, es el adjetivo que va delante de un nombre, your car, your phone, y otra tuyo, pronombre, yours, it's yours, es de usted, it's yours, ¿vale? Yours, ¿vale? Por lo tanto, pronombre o adjetivo posesivo, your, el adjetivo de otras personas, por ejemplo, sería his, de él, his car, el de ella, her car, ¿vale? Sin la s, sería el adjetivo, con la s sería el pronombre, ya lo iremos viendo. All right, very cool. Siguiente, number 46, una palabra también muy usada, 46, que va a ser... How, how, como hace el indio así, how, how, all right, how are you doing, como, ok, how do you like it? Fijaros, os voy a enseñar una forma muy cool, muy molona de decir, te gusta. Tú para decir, te gusta algo, puedes decir, hey, do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you like it? It's all right, do you like it? Pero una forma muy nativa de decir, es un poquito más coloquial, es, hey, how do you like it? How do you like it? How do you like it? Okay? Oh, I'm sorry, let me type it again. How do you like it? Fijaros como lo pronunció, how do, how do, como how do, how do you like it? 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 How do you, how do you, how do you like it? ¿Te gusta? How do you like it? O, ¿qué te pareció? How did you like it? All right, so, yes, I went to that show last night and it was pretty cool. Y te preguntaría, ah, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? How did you like it? How did you like it? Y la respuesta sería, yes, I did, I liked it. Or, I didn't. O, yes, have you seen that new movie? ¿Has visto esa nueva película? O, did you see that new movie? Y te podrían preguntar, ¿te gustó? Did you like it? O, ¿te gusta? Do you like it? O, how do you like it? So, how did you like it? O, how do you like it? ¿Vale? Una forma de preguntar, do you like it? Como más nativa es, how do you like it? How do you like it? How do, how do, how do. Repite conmigo. How do you like it? How do you like it? How do you, how do you, how do you like it? Very cool. All right. Profe, ¿podría ir poniendo las palabras para ver cómo se escriben, por favor? Sí, las voy poniendo aquí, ¿vale? Las estoy poniendo aquí, ¿ok? Número 46, how. Número y significa cómo, ¿vale? How, how were you, how are you doing, how do you like it? También se usa para preguntar por tiempo, ¿vale? Por ejemplo, how long have, how long have you been here, here, ¿ok? How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? How long have you been here? All right. O, you know, how far, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo, a cuánta distancia está de aquí? How far, how far, how far is it from, from here to Paris, ¿ok? How far is it, ¿ok? ¿Ya? How, how, how. Se usa un montón. Por supuesto, la pronunciación semiclave, letra H, letra semiclave, no decir how, how, sino how, como si limpiamos las gafas, ¿veis? How, how, ¿ok? How do you, how do you like it? How are you doing, ¿ok? ¿Ok? Yes, all right. So, that's 46 and 47, número 47. Fijaros que la palabra, una palabra, la 47 es a ser, ¿ok? Ser, ¿vale? Espero que lo estéis viendo en el chat. El pasado del verbo, decir, say, I say, yesterday I said, I said, lo dije, I said it, ¿ok? Yes, ¿qué tenemos con los verbos say, el verbo to say, to say? Hay que diferenciarlo del verbo to tell, lo hemos dicho bastantes veces, ¿vale? So, today I say, yesterday I said, decir algo es to say something, to say something. Pero sin embargo, decir algo a alguien sería to tell somebody something. Dime algo, tell me something, di algo, say something. ¿Qué estás diciendo? What are you saying? ¿Pero qué me estás diciendo? What are you telling me? Solo por lo tanto, today I say, yesterday I said. ¿Cómo es que sed tengo? Yes, today, day, I say, yesterday I said. Yo lo dije, I said that. ¿Dijiste? ¿Dijiste algo? Did you say something? No dije nada, I didn't say anything. Dije algo, I said something. I said something. I said something. Yes. Alright, what did you say? ¿Qué dijiste? What did you say? Alright, no dije nada, I didn't say anything. Por lo tanto, fijaros, el número 47, el número 47, el verbo decir, pero en pasado, ser. En presente, fijaros que es say, y una expresión que es, por ejemplo, I have something to say, tengo algo que decir, o he, este tío parece que tiene, tiene poder en la empresa, he has a say, I think he has a say, alright? Otra expresión, vale, por ejemplo, os la copio aquí, he has a say in the company, ok? Otra expresión también es, alright, lo que digo va a misa, ok? Lo que yo digo tiene mucha relevancia, es what I say goes, what I say goes, ok? Alright, yes, I'm not kidding, no estoy de broma, and you know what, what I say goes, so aquí se hace lo que se dice, what I say goes, what I, what I say goes, yes? See what I'm saying? Yes, plus, además, ¿cómo se dice además? Plus, yes, plus, sí, alright. Plus, I have a say here, I have a say in the company, so, yes, what I say goes, do you understand me? I'm not the boss, but what I say goes, alright, very cool. ¿No se entendió la diferencia entre say and tell? Fijaros, decir algo en general es to say something, pero cuando se menciona a la persona, se usa to tell, ¿vale? En inglés, to tell admite un objeto, en la segunda parte de la frase, como persona, ¿vale? Decir algo a alguien, to tell somebody something. Dime algo, tell me something, pero no diría say me something, sino tell me something. Y cuando dices algo, pero sin referirte a ninguna persona, se usa say, ¿vale? Por lo tanto, di algo mañana, say something tomorrow, pero dime algo mañana sería tell me something tomorrow, ¿ok? Por eso, cuando nos referimos a una persona, usamos tell, cuando nos referimos a cosas, decimos say, por así decirlo. So to speak, más o menos, ¿vale? So to speak, yes. Es el mejor curso de inglés que he visto, muy dinámico e interactivo. Bueno, simplemente deciros que nuestro, todo el inglés que veis aquí, sobre todo el que vais a ver en Utah TV Plus, es todo opuesto, totalmente opuesto al que es nuestro enemigo. Que no es otro que el sistema tradicional de inglés, los métodos tradicionales, esos de rellenar huecos, donde hay un montón de gramática que no sirve para nada, que te enseñan a, bueno, pues como en español, ¿no? Que te enseñan a frases transitivas, intransitivas, subordinadas, coordinadas, pero luego en español no te enseñan a hablar. En los colegios, pues aquí pasa lo mismo con el inglés, te enseñan a rellenar huecos, a usar aren't en vez de you're not, no te corrigen la pronunciación, ¿vale? O sea, hay demasiada gramática en el sistema tradicional. Dejarme que os cuente que además, una cosa muy importante es que el sistema tradicional de inglés está diseñado por expertos que nunca han aprendido un segundo idioma. Lo han creado todo este sistema, todos esos expertos de Cambridge y de Oxford, que bueno, que sí, aprendieron inglés, pero ni siquiera se acuerdan de cómo lo aprendieron, ¿vale? Pero mucho menos aprendieron un segundo idioma, por lo tanto no saben qué problemas nosotros vamos a tener a la hora de aprender inglés, ¿vale? No lo saben porque ellos ni siquiera han aprendido un segundo idioma, ¿vale? Y han hecho un sistema basado en rellenar huecos, en mucha gramática, en muchos dictados, en mucha lectura y escritura, ¿ok? Y luego otra cosa importante del sistema tradicional, que está compuesto además, o sea, creado por gente inexperta y que nunca ha aprendido un segundo idioma, pero además distribuido por profesores que tampoco al final han estado suficientemente preparados. Y al menos hablo del sistema de profesores de España, en español, ¿vale? Por supuesto estoy generalizando, no hay individualidades que son muy buenas. Yo he visto profesores de inglés en España realmente fantásticos, pero la técnica general es que la mayor parte de ellos recurren, pues, a libro de gramática, a los exámenes, a las correcciones de este tipo, pues, porque no, realmente, ellos siguen cometiendo fallos que además están pasando a los alumnos, ¿vale? El problema de muchos profesores españoles de inglés es que no solo no corrigen, sino que además siguen cometiendo algunos fallos como putitón, como purple, como rabbit, ¿vale? Dejar pasar a un niño que diga rabbit cuando es rabbit. Y ahora me dirás, no, eso es británico. No, rabbit lo decimos los españoles, los franceses y los italianos, por eso nos entendemos entre nosotros. Ya, my favorite animal is the rabbit. Rabbit, sí, que está muy bien y con eso aprobarás muchos exámenes, pero por eso nos entendemos solo entre los latinos, ¿vale? Porque decimos rabbit y porque probablemente algún profesor de nuestro sistema, uno, o nos lo ha contagiado, dos, o lo que es peor, no nos lo ha corregido. ¿Vale? Eso, ese es nuestro enemigo, el sistema tradicional de las clases de inglés, y que es por oposición a nuestro método, al método you talk. Hey, no estoy diciendo que sea el mejor, simplemente que el método you talk te va a llevar de cual sea, cual sea tu nivel a cómo hablamos Carlos y yo, o mejor, ¿vale? Igual o mejor, es pura lógica, that's logic, ¿vale? Ok, so, eso os quería hablar de hoy sobre, quería hacer ese pequeño inciso de por qué no aprendemos y por qué seguimos, seguimos estudiando, por qué han montado un negocio para que realmente sigamos estudiando pero no aprendiendo, ¿ok? Lo complican, sacan títulos, cantidad de títulos, de libros, de tal, pero al final la gente nos desmotivamos, lo dejamos y volvemos a estudiar otra vez, y así, así, es como un círculo vicioso. A cabezas, circle, circle. Alright, Lazy, Ruth, ¿son los mejores profesores del mundo? No, ni mucho menos, pero le ponemos mucho entusiasmo y nos gusta mucho, y simplemente lo que queremos, chicos, es llevaros de vuestro nivel hasta nuestro nivel. That's, we want to take your English to the next level, ¿ok? Queremos llevar nuestro nivel, vuestro inglés al siguiente nivel. Es una frase muy típica de inglés, en inglés, ¿vale? I'm going to, we're going to take you guys, we want to take you guys to the next level. Or take your English to your next level, alright? Very cool, alright. Muy bien, pues, continuamos con la siguiente palabra, que es 48, number 48, es la palabra an, ¿ok? ¿Qué es esa palabra? Es simplemente un artículo indefinido, pero que se pone delante vocal. Ya lo vimos, no vamos a incidir mucho, porque recordad que vimos el otro día, en la primera clase de estas palabras más usadas en inglés, que se dice, no se puede decir a apple, sí o no, an apple, an orange. Es decir, cuando va delante de una vocal, pues se dice an apple, para que suene mejor. An apple, an orange, ¿ok? An orange, ¿ok? Pero sin embargo diríamos a university, university. ¿Por qué? Porque la U, aunque aparentemente es una vocal, realmente es una semiconsonante, es decir, no choca ese sonido a university. No sería necesario decir an university, no, a university, ¿ok? So, a book, a pen, pero an apple, an orange. Eso es la palabra número 48, number 49. Oh, Isaac dice, ¿se puede aprender inglés sin ningún curso que haya en cualquier país? ¿Se puede aprender solo? Claro, se puede aprender solo con Utalk TV+. ¿Ok? Así puedes aprender solo sin ningún problema, pero algún tipo de apoyo necesitas, sobre todo un método que te corrija la pronunciación, que te haga unir palabras, que te haga pensar en inglés, que te guste y que esté alejado de lo que he comentado antes, que es el sistema tradicional de inglés, que con ese seguro que vas a estudiar mucho, pero que no vas a aprender, o al menos no vas a aprender correctamente. Sí que vas a sacar un título, pero vas a aprobar exámenes, pero luego la realidad es que llegarás a un país de habla inglesa y ellos te entenderán, pero tú a ti no, y vas a estar muy frustrado, porque después de 15 años estudiando, probablemente no te hayan enseñado lo más fundamental, que es el inglés real, tu soltura comunicándote, y sobre todo, que te guste. Ok, that you guys need to like it, that's the most important thing. Whatever you do, you need to love, not only liking it, but loving it. You know, you need to love it, yes. Eso es lo que queremos, that's what we want to get across to you guys. Fijaros, to get across to, es como haceros llegar, como comunicaros, es lo que os queremos inculcar, inculcar. Vale, that's what we want to get across to you guys. It's the passion for the English language, ¿ok? Because if you love something, then most likely, ¿cómo se dice lo más probable? Most likely you are going to be more receptive, and you are going to be more intelligent, and you're going to learn much better if you are motivated. ¿Ya? ¿Entendéis? Lo más motivados que estéis y apasionados por aprender, más vais a aprender y más capacidades vais a desarrollar de vuestro, pues eso, intelectuales para el idioma. ¿Ok? Good. Alright, now, en número 49, número 49, número 49, y tenemos la palabra 49, 49, 49, each, ¿ok? Each, alright. ¿Qué significa cada? Each day, each book, con cada libro que compres, te regalaremos un caramelo. With each book that you purchase, they will, then will give you a candy. ¿Ok? Each time, each day, each. Una i larga, i y una ch. Each, each. So, cada, no tiene más complicación, ¿vale? Each, each. Estamos hablando, estábamos hablando el uno con el otro. We were talking to each other, ¿vale? Estábamos hablando el uno con el otro. Talking, talking to each other. Alright, we were talking to each other and then something happened. Y algo ocurrió. Each, cada, ¿vale? Cada. Alright. Yanina, ok, Yanina, hello. Yanina, yo estoy aprendiendo sola y con la ayuda de los libros y los audios de YouTalk y son excelentes. Los escucho todos los días. Oh, Yanina, a shout out. Vamos a, voy a dar un saludo a shout out, Yanina, porque además de que he comprado los libros, el otro día reservó una de mis clases y hicimos una clase particular. Sí, sí, una de esas que cuestan un montón. Cuestan, no sé, 199 euros, unos 220 dólares. Y, bueno, fijaros, está muy motivada. Alright, thank you, Yanina. A shout out, un saludo. Cuando haces un saludo en la radio o en la telece, a shout out. I want to give a shout out to Yanina. Porque, bueno, y tú podrás comentar, pero esa clase, ese precio es alto, pues porque nosotros estamos siempre haciendo vídeos y haciendo, estamos muy atareados, entonces, pues ese es el precio que tienen las clases. Pero lo bueno es que luego hacemos un seguimiento. Es decir, no solo es la clase, sino que la clase la grabamos, mandamos el audio, el vídeo. Os facilito también mi WhatsApp para que me podáis mandar mensajes de voz. Os hago un plan de estudio semanal o de dos semanas hasta que contratéis la siguiente clase. En fin, estamos continuamente encima, entre una y otra reserva que hagáis. Vamos a estar, Carlos y yo, totalmente ayudándoos para que estéis motivados y trabajando vuestras horas. Porque, desde luego, si pagas 200 euros por una clase, tienes que estar dispuestos luego a dedicar tres o cuatro horas al día de estudio entre una y otra clase, si quieres. Y nosotros te vamos a dar ese seguimiento total como si fueras nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? ¿Dónde podéis contratar esas clases? Aquí en youtalkonline.com. Allí es donde vais a poderlas reservar, como hizo el otro día Janina y otra gente que las está reservando. Ok? All right. Ok, so cool. So, the each, number 49. Y luego tenemos número 50. Número 50. Número 50. La palabra es... She. Ok. Ella, programa de tercera persona. Femenino. She. Que tenemos allí la letra clave. Sh, sh, sh. Sh, sh. She, sh, sh. Y la I, se escribe una E, pero se dice una I, esa sí es una I española, she, she, she. ¿Cuáles son las letras claves? Recuerda, la letra clave son la R, sister, paper, la L, Manuel, Miguel, Raquel, pencil, la I como E, I like it, la GJ, June, July, jacket, o imagine, y por último la SH, she. ¿Qué ocurre? Que los hispanos solemos decir más sí, 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 pero eso es ver, sí. Por lo tanto, she, ok, el pronombre de sujeto de ella, she, ella está andando, she is walking, pregunta, ella está andando, is she walking, ella no está andando, she is now walking, que está ella haciendo, what is she doing, what is she doing, ok, el masculino, recordad que es he, y nos lo podemos saltar al unirlo en palabras, ¿vale? What is he, what is he doing, el de la SH no podemos saltarlo, what is she doing, what is she doing, she, 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 she. Un trabalenguas importante para trabajar el SH es el de she sells seashells by the seashore, ¿vale? She sells seashells, y os lo voy a escribir aquí para que practicáis, she sells seashells, ¿vale? Si entonces tenemos, fijaros que es SH, luego S, luego S y luego SH, ¿vale? Entonces ese she sells seashells, lo podéis desglosar en ¿Vale? Podeis practicar conmigo, así trabajamos la SH, ¿vale? Voy a hacer el ritmo con el pie a ver a ver esta es la SH y esta es la S entonces ¿lo tenéis? porque lo que nos cuesta es pasar de este sonido que no lo tenemos en español a este otro y además este otro la S en inglés no es sino es es como más sí, 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 sí un poquito más silbante ¿vale? entonces este ejercicio viene muy bien que es hacer lo tienes venga, repite y ahora más deprisa ¿lo tienes? así para siempre letra clave del método you talk she, she, she she sí, sí all right hay que practicarlo ¿no all right? otra cosa más que antes me ha pasado es que nos han hecho creer con este sistema tradicional de inglés que no somos capaces que somos demasiados mayores que el inglés es aburrido es lo peor ¿cómo puede ser que el inglés y la música no nos gusta a todos yo pienso que la música en general y nos gustan las películas en inglés nos gustan hasta los documentales que son en inglés ¿vale? pero como asignatura en el colegio que es dos cosas que no nos gustan al menos aquí en España son la música como asignatura y el inglés como asignatura oh my god ¿pero cómo puede ser? pues ¿por qué? porque está basado en un sistema totalmente desconectado con la realidad sistema tradicional si quieres seguir aburriéndote quieres seguir no aprendiendo dedicando 600, 800 euros al año sin aprender y pensando que además no vales que eres muy mayor que no puedes pronunciar sigue con ese sistema venga voy a sacarme mi título voy a sacar mi no si quieres bueno sí, sí prueba eso es lo que si quieres no aprender inglés eso es lo que tienes que hacer si quieres aprender inglés al menos como lo hemos hecho nosotros que tienes que optar por pues eso trabajar tu pronunciación que te corrijan todos los errores no mistake left left behind ¿ok? ¿os acordáis de esta campaña de creo que de George Bush en Estados Unidos que era muy exagerado el tío decía no kid left behind ¿vale? era como una una campaña que hicieron en plan que no había que dejar a a los niños desasistidos en el colegio ¿no? a los que les costaba les costaba pues trabajo algún tipo de materia y era una campaña que era no kid no child left behind ¿ok? so sí eso es lo que debemos hacer nosotros lo que hacemos es no mistake mistake left behind no dejamos ni un error sin corregir eso es lo que al final te hace pensar no que eres malo sino que eres bueno no pensar que no puedes sino que sí que puedes y al final it all comes down to motivation guys cuanto más motivado estás más receptivo al aprendizaje estás más listo te parece que eres que eso tampoco está mal de vez en cuando y por lo tanto más vas a aprender en inglés sí pero el sistema tradicional nos ha hecho pensar que no somos capaces que de mayores no podemos que necesitamos profes nativos oh my god yeah that's alright pero ¿sabes lo que nosotros hemos creado? hemos creado la palabra profesores nativos sí porque nosotros hemos tenido muy malas experiencias con en Utah precisamente con esto ya no tiene que ver con profesores españoles sino con profesores precisamente pues ingleses y tal pero que que parecía que les había mordido un vampiro por la mañana así y lo tenían así sangre estaban muertos en vida entonces decíamos oh my god we need some energy here necesitábamos realmente no tanto profesores nativos que también pero profesores activos activos y entonces diseñamos esta palabra que es profesores profesores nac activos ok oh esto me lo corrige alright sí eso es lo que realmente necesitamos en nuestros sistemas profesores nac activos pero sobre todo activos que te den caña que te motiven que te corrijan todo que te hagan realmente mejorar y pensar no que eres malo sino que lo puedes hacer no que eres demasiado mayor sino que todavía tienes tiempo etc y nosotros carlos y yo por eso os contamos mucho nuestra creation story porque carlos y yo aprendimos a partir de los 25 carlos a los 27 nos decían que no valíamos yo suspendía francés él suspendía inglés realmente nos dijeron hey you guys forget it ok you're not you're not cut out to be english speakers ok no estáis hechos para you're not cut out cut out ok to be whatever ok no estáis hechos para ok si no estáis hechos para eso y nosotros dijimos oh my god porque los que somos de pueblos pequeños somos muy testarudos we're stubborn y dijimos sí sí que podemos y entonces por eso como esta forma de aprender nos ha funcionado a nosotros queremos que todos os beneficiéis y nos ayudéis a salvar el inglés el mundo save the english language in the world y por tanto os tenéis que suscribir a you talk tv subscribe subscribe you're not gonna aquí right subscribe subscribe you're not gonna die pero también os tenéis que suscribir a nuestro curso you talk you talk tv plus you talk oh my god tv plus ¿dónde? aquí en tres uves dobles you talk online dot com 9.90 euros al mes oh my god it's a bargain está tirado que decimos en España va a subir a dentro de 15 días o así vamos a subirlo si no antes a 19.9 de momento tenemos a 9.90 al mes luego aparte tenéis que bueno es recomendable que os adquiráis tres libros que tenéis para varios meses pero además os damos un 25% de descuento en estos libros una vez que te suscribas alright so y decidimos tener un precio bajo porque es que queremos llegar al máximo gente a la máxima cantidad de gente posible sabíamos que si hacíamos un curso a 100 euros al mes que tampoco estaría mal iba a limitar mucho nuestro crecimiento pero así podemos llegar a muchísima más gente y por eso necesitamos vuestro apoyo especialmente ahora que está muy barato it's really cheap hasta 450 vídeos de 40 minutos cada uno con libros con audio libros con consultas 24-7 a Carlos y a mí que vamos a estar respondiendo ahí con masterclasses semanales y muchas más evoluciones que llegaremos a hacer alright ok 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 parezco al presidente el expresidente de venezuela que hacía esos programas ¿verdad? ¿Hugo? Hugo Chávez o Chávez Chávez no o ya sí era él ¿no? el que hacía esos esos discursos tan largos algún día haré un directo así muy largo también alright now 51 hey 51 number 51 es which ok oh my god which which ok which Brian Aranda los libros que nos mandan a México son libros en formato descargable es decir en PDF y en MP3 tú haces el pago del libro y te llega un enlace de descarga a tu ordenador ¿vale? y luego te los puedes imprimir si quieres pero no hacemos envío de los libros físicos a México porque sería más costoso el envío que que el material ¿vale? pero te los puedes descargar te los puedes imprimir tú como quieras alright Jandume hola Frank es Jandume desde Atlanta hello Jandume oh nice to see you I've talked to you many times I think but yes thank you for for saying hello sí ok so entonces which fijaros que tenemos en inglés tenemos what que es para preguntar sobre qué pero sobre un amplio abanico de posibilidades por ejemplo ¿cuál es tu color favorito? sería what's your favorite color ¿cuál es tu país favorito? what's your favorite country pero cuando es una cuando estás limitado limitando lo que vas a escoger entonces usamos which ok so por ejemplo imaginaros vale miraos que tengo aquí dos botellas ¿vale? which which bottle aquí como tengo dos para elegir diríamos which bottle is open fijaros ¿veis? voy a abrir esta para la ocasión which bottle is open this one o this one y diríamos this one the one on your left hand or the one on your right hand the one on my left hand ok so which 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 bottle is on the table the one that is closed which bottle is in your hand the one that is open which 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 y corta vale y como es which which es como decimos que o cual pero pero lo que decimos cuando los tenemos a la vista o cuando son un número limitado de 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 elecciones ¿vale? de lo que tú vas a elegir está limitado which ¿vale? fijaros which which book which book claro uno grande y otro pequeño ¿vale? which book is open the big one or the small one y aquí diríamos el que es grande the big one which book is closed the small one which book is in your hand the big one que libro ¿vale? el que es grande the big one el que es pequeño the small one el que está en el suelo the one on the floor el que está en la mesa the one on the table pero con el adjetivo the big one the small one which which y como es which very cool alright yes which siguiente 52 52 the one and only 52 the one the one and only do yes do 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 yes I do how do you do do you do the things that you do no one I know would ever do no sé cómo es la canción de Rock Set how do you do did it ever make sense to you to say bye 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 do que es el verbo do es el verbo hacer ok que estás haciendo what are you doing ok um hazlo así do it like that ok en pasado dead lo hice I did it oops I did it again I played with your heart oh baby baby quien canta esa canción who sings that Shakira 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 no oops I did it again Cristina Aguilera Cristina Aguilera no who sings that oops I did it again Alejandro Sanz no he doesn't sing that oops I did it I did it or I did it I did it Jennifer Lopez Jennifer Lopez no who sings that I did it again I did it again que se me ha olvidado como se llamaba ah no ahora se me ha olvidado yeah I forgot what's her name ok you guys tell me quien canta decirme porque se me ha olvidado la chica esta ok for God lo tenía antes alright and it'll come back volverá volverá anyways so do entonces es el verbo hacer en pasado dead pero también es el auxilio Britney Spears yes oh man I completely forgot I was not kidding no estaba de broma I forgot it ok Britney Spears oops I did it again ok es una buena canción para practicar I did it and no I did it I did it I did it I did it again so do también funciona como auxiliar es decir para al principio para hacer las preguntas vale fíjate tú andas cada día you walk every day pero para preguntar andas cada día se usa do do you walk every day do uso este gesto porque no sé cómo hacer como ayúd cuando daba clase siempre usaba este gesto para cuando los alumnos tenían que hacer do do you do you like music do you walk every day ¿cómo se traduce ese do como auxiliar? nada simplemente tiene la misma función que una interrogación al principio de una frase ¿vale? en español ponemos una interrogación al principio ¿te gusta andar cada día? te gusta en inglés no se pone eso pero se pone do tiene el mismo significado por eso a veces es confuso do you do lo haces cada día do you do that every day do al principio es interrogación pero luego es hacer it's a mess so chicos do significa hacer pero también es el indicativo de pregunta al principio la frase en presente simple present ¿ok? very cool número 52 53 53 ¿qué tenemos en 53? número 53 tenemos la palabra there there ¿qué significa there? there oh my god what a mess yes ¿qué significa there? es eh eh ¿os acordáis que antes hemos visto your? era el adjetivo posesivo que va delante de de un nombre ¿vale? ¿vale? tu coche your car tu casa your house your book your English method you talk TV plus your favorite English method alright it's cool vaya cuña so your pues este era para segunda persona pues para tercera persona en plural de ellos sería there ¿vale? su coche de ellos their car su coche de ellas their car lo mismo their their ok their ¿qué tienes que tenemos ahí la letra clave r their 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 el coche de ellas suyo su coche de ellas su coche de ellos es de ellos vaya tontería más grande pero os va a servir fijaros their car is theirs their car is theirs ¿es el coche de ellos suyo? is their car theirs? por supuesto vaya pregunta what a question ok Mary Mary I love their name Frank por favor pronúncianos their ok fijaros their 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 car their sería posesivo ¿vale? sería con una e their their y el otro sería como ea ea como bear bear their allí su coche está allí ¿vale? their car is their ¿veis la diferencia? their car their car their sería como her their their car is their their car is their por lo tanto their their unos air air y otros air air their car is there their car is there ¿me entiendes? ¿me entiendes? bien muy genial okidoki sí muy genial ahora tenemos por lo tanto their their posesivo número 54 una muy fácil 54 the one and only time time ¿qué significa time? daria dariana oh my god qué colección de nombres tan chulos I love them que es dariana dariana eso es hola frank me encanta tu canal quisiera suscribirme a su curso pero soy de venezuela y acabo de emigrar a ecuador y no tengo tarjeta de crédito no te preocupes porque bueno y buena suerte en tu emigración ya sé cuál es la situación ahora mismo en venezuela tremendo en todo caso aunque no tengas tarjeta de crédito más adelante quizá puedes abrir una cuenta de paypal ¿cómo podéis pagar youtube tv plus con tarjeta de crédito o también con paypal paypal ok funciona muy bien no da nunca ningún fallo no sé si para tener una cuenta de paypal necesitas simplemente una cuenta bancaria igual no necesitas que tengas tarjeta pero tú puedes abrir tu cuenta de paypal paypal ok www.paypal.com vale y allí puedes puedes abrirte una cuenta y pagar nuestro curso you talk tv plus por lo tanto 54 time tiempo I have no time ¿qué hora es? what time is it? what time is it? no quiero escuchar chicos que digáis what time is it? sino what time is it? hey what time is it? no tengo tiempo no hay tiempo para eso there's no time for that there's no time for that yes do we have time? tenemos tiempo para otra do you have time for one more? time what time is it? time de tiempo de tiempo atmosféricos de weather ¿qué tiempo hace? what's the weather like? ¿qué hora es? what time is it? para preguntar sobre cosas de tiempo se usa how precisamente how long ¿cuánto tiempo has estado aquí? how long have you been here? how long are you going to stay? ¿cuánto tiempo vas a estar? how long are you going to stay? yes yes Javier Loza Loza ¿cuánto cuesta el curso? 9,90 euros 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 al mes al mes ¿vale? tú pones tu tarjeta y cada mes si no te das de baja te cobraremos 9,90 euros o en dólares usa serían 11,5 11,5 American Dollars bueno realmente en Estados Unidos se pone así siempre 11,5 el dólar primero ok pero chicos este precio es temporal porque al comienzo del mes que viene es decir la semana que viene o como más tardar a lo largo de la semana que viene el curso va a subir de 9,90 a 19,90 euros al mes y aún así será el curso más barato y eficiente del mercado no vais a encontrar un curso con 450 vídeos ojo y entraréis al curso y veréis que de momento hay solo unos 160 170 vídeos porque es por entregas es importante este es un curso por entregas es decir hemos ido haciendo y cada semana hacemos 3 vídeos más Carlos y yo por lo tanto tardaremos a llegar a 450 vídeos a lo mejor un año más pero hay 160 o 170 vídeos de 40 minutos cada uno que tenéis ahí para poder trabajar todo lo que queráis pero os aseguro otros cursos de otros youtubers o de otras academias o que son cursos de a lo mejor 40 horas 30 y te están cobrando 300 400 dólares por ellos y este es oh my god chicos libros hay que pagar aparte vale pero son muy baratos audio libros vídeos consultas 24 horas y masterclasses oh my god vamos a derrotar al sistema tradicional de inglés y vamos a conseguir que todos los hispanos y toda la gente habla hispana pueda hablar inglés como nosotros o mejor ojo no estamos diciendo que seamos los mejores solo que si os gusta como hablamos inglés eso es pura lógica si además sabemos como hacerlo porque lo hicimos de mayores chicos lo hicimos de mayores y contra todo pronóstico porque toda la gente decía Carlos le dijeron a mi hermano oh my god no suspenso él siempre suspendía en inglés y a mí me dijeron Fran tú no eres bueno para el francés you're not caught up for you know to be a french learner aprendiz vale y bueno lo hice con el francés y luego lo hice con el inglés entonces recuerdo como lo hice and that's eso es lo que estamos vendiendo chicos that's all you guys nothing less nothing more nothing less letra clave L nothing nothing more mi ideal la profe para comprar el curso como lo hago tienes dos opciones una vas a tres subes dobles you talk online dot com y ahí puedes hacer la compra o me puedes escribir a Fran arroba at you talk dot yes me puedes escribir allí y allí te lo mando Javier dan algún tipo de certificado pues no de momento no pero si lo necesitas yo te puedo hacer uno con mi firma y con mi sello y diciendo cuál buen nivel de inglés has alcanzado cuando lo aprendas con you talk tv plus no te preocupes we can do it me falta el libro de vocabulario cuánto me cuesta te cuesta creo que son 7,9 pero si estás suscrita a you talk tv plus le tienes que restar un 25% por lo tanto te saldrá por unos 4,9 euros pretty much ok yes alright so let's continue here with the número 55 F if I were a boy I think I would understand ok 55 and this is this is F F ok F significa sí pero en condicional vale de paso repasamos los condicionales venga chicos si hace calor condicional 1 me pondré la me quitaré la chaqueta if it's hot I'll take off my jacket yes if it's hot I'll take off my jacket yes condicional 1 alright condicional no muy hipotético sino bastante realista con presente y futuro if it's hot I'll take off my jacket if it's cold I'll put it back on I'll put it back on lo he dicho mal if it's hot if it's cold I'll put it back on yes si si me llamas si me llamas yo iré if you call me I'll go si yo voy entonces yo llamaría a mi amigo if I go then I'll call my brother my friend yes my friend condicional 2 hipotético en el presente si tuviera un coche iría if I had a car I would go si no tuviera un coche no iría if I didn't have a car I wouldn't go y condicional hipotético en el pasado condicional 3 tercer condicional ya bueno bueno pues es que claro si me hubieras llamado yo hubiera ido ahora ya no hay nada que hacer if you had called me I would have gone si hubiera tenido sed hubiera vivido agua if I had been thirsty I would have drunk I would have gotten a drunk a drink gotten a drink hubiera trago un trago como ahora yes si hubiera tenido sed hubiera bebido agua if I had been thirsty then I would have I would have drunk water yes you see condicional 3 terceros F F F que tiene F tiene la letra clave I hay que hacerla I como E fijaros que pone Eve es una Eve pero se pronuncia Eve no se pronuncia F y ojo en el sistema tradicional de inglés puedes estar en España toda la vida diciendo if 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 y no te corrigen pero lo curioso del caso ¿sabéis qué es? que tú vas a un examen escrito y en lugar de escribir if escribes if y te suspenden y te hacen pensar que eres malo y te hacen pensar que no vales y te hacen pensar que los españoles y los colombianos y los mexicanos no valen vos para el inglés pero no no valen ellos porque han hecho un sistema han creado un sistema diseñado por gente que ni siquiera ha aprendido su propio idioma o ni siquiera se acuerda como ha aprendido su propio idioma ni aprendió un segundo idioma y basado en notas en frustraciones ¿vale? entonces curiosamente un profesor en España te dirá if if o nunca te corregirá if if pero te suspenderá si lo escribes mal ¿no es curioso? oh my god yo no sé si eso pasa también en México en Estados Unidos no creo porque ahí no sé bueno no sé cómo se enseñará pero no sé si pasa eso también en otros países oh my god all right ok hola desde México ¿cuánto tiempo dura el curso? es decir un año dos años seis meses nena Bonnie me gustan los nombres ok pues encantado nena no suena guay nena baby alright so el curso dura lo que tú quieres que dure es decir tú te das de alta pagas 10 dólares al mes te vamos cargando y puedes darte de baja cuando quieras porque no hay compromiso de permanencia y en cuanto tú tratas de aprender pues realmente puede costarte unos meses puede costarte años o puede que nunca lo consigas si no haces el esfuerzo adecuado ¿está claro? so it really depends on it depends on your implication en tu implicación ¿vale? puedes conseguir resultados muy rápidos en pocos meses si estudias mucho o puedes no conseguirlos en años si estudias poco o sea que la duración depende mucho de lo que tú quieras o de lo que tú te quieras implicar en el aprendizaje alright very cool so yes entonces teníamos F F if I were a boy I think I would understand era una canción famosa hace unos 8 o 10 años que decía if I were si yo fuera un chico if I were a boy I think I would understand yo creo que comprendería y no sé y hablaba de temas muy tópicos ¿vale? y típicos if I were si yo fuera tú if I were you si fuera un hombre rico if I were a rich man F F F y como E y como E letra clave del método you talk número 56 este os va a gustar porque la palabra número 56 más frecuente en el uso del inglés es will y no estamos hablando de Will Smith o Will Smith sino Will el futuro la marca de futuro yo iré I will go letra clave dos letras clave tiene Will una la L Manuel Miguel Raquel Pencil Manuel Miguel Raquel alright Will y luego el I como E Will I will y me dirás claro entonces como diferenciamos Will y Will alright bueno pues porque uno es la I como E Will Will I will I will y la otra hay que hacerlo casi como una well well el malo de la película de well well look what we have here mira lo que tenemos aquí well well ok will I will yo iré I will go well I will go bueno yo iré well I will go will a su vez intern a su vez intern will lo podemos hacer intern a su vez vale intern intern will lo podemos contraer vale I'll go I'll go I'll go he'll go will go will go se usa 90% de las veces contraído la L de Manuel Miguel Raquel I'll go I'll 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 que raro suena I'll I'll go I'll go I'll go Manuel Miguel Raquel well Manuel Miguel Raquel pencil Manuel Miguel Raquel table alright okie dokie yes Stephanie Juliette Liz Salinas ajá es súper barato sí es muy barato porque queremos llegar a la máxima cantidad de gente posible son 35 mil pesos bueno parece que eso sea mucho pero entiendo que no debe ser demasiado aunque depende de la economía de cada país ok so will fijaros yo iré I will go pregunta irás le damos la vuelta will you go no iré I will not go I will not go pero contraído es I won't I won't I won't fijaros como se dice won't mira won't won't I won't go I won't 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 Pablo Bernil dice I had a wonderful teacher tuve un fantástico profe he made me me hizo enamorarme del inglés y no y tal todo lo que veo ahora en en YouTube es en inglés pero no hablo inglés aún pues muy bien enhorabuena a ti y a tu profe por hacerte que te gustase el inglés y no te preocupes I don't speak English yet aún no hablas inglés pero lo puedes conseguir si nos sigues en YouTube en nuestro YouTube channel o también si nos te suscribes a nuestro Utalk TV Plus en tres V dobles Utalk online dot com ok dot fijaros como se dice ese punto dot com y otra cosa importante arroba os he dicho antes vale que es este simbolito en inglés se dice at at ok so you can write an email write me to fran at you talk dot yes fijaros como lo digo fran at you talk dot yes you talk dot yes darí darí daría daría yo daría que no daría darí yes también se usa ese futuro se usa para por ejemplo cuando el coche no se pone como lo usa aquí Jesús Enrique Prieto cuando por ejemplo el coche no se pone en marcha oh my god I'm not gonna I'm not gonna get to work no voy a llegar al trabajo el coche no se pone my car won't start my car my car won't start y es como dice aquí the TV won't turn on como la tele no se pone en marcha all right very cool so tenemos que tenemos que tenemos que tenemos número 57 way 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 57 57 way no way jose yes way que significa camino carretera way el camino hacia el hospital the way do you know the way sabes el camino hacia el hospital do you know the way to the hospital do you know the way to the way to se convierte the way to the way to the hospital do you know the way to the hospital I was on my way to the hospital, iba de camino al trabajo y tuve un problema. I was on my way to work. Sí, ya veremos lo que pasa sobre la marcha. We'll see what happens along the way. Es un largo camino. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. ¿Sabes la canción? By ACDC, 1974, High Voltage. El álbum, creo que fue el primer álbum de ACDC, el primero. Y una de las canciones más famosas del disco era It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. If you understand, try playing in a rock and band. Y dice, if you think it's hard, if you think it's hard, I'll not one nice dance. Bueno, habla sobre lo duro que es tocar en un grupo de rock. Y el estribillo es, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Fijaros, ni hablar, no way. No way, José. What are you talking about? Yes. Hey, why don't you, you wanna come with me to New York? I'm flying tomorrow. Oh, no way, José. I can't, because I have to work. You should have told me before. No way. Yes. La otra expresión es, si querer es poder. Where there's a will, there's a way. Where, where there's a will, hay una voluntad, hay una forma. There's a way. No hay forma. No way. Un camino. One way. Yes. Alright. One way ticket. One es un vuelo de solo de ida. One way ticket. One way ticket. Yes. Way. Alright. That's 57. 58. 58. 58. Tenemos la palabra about. About. Sobre qué vas a hablar. What are you gonna talk about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Quiero hablar sobre eso. I want to talk about that. Quieres hablar sobre eso. I want to talk about that. About. Iván León. Ojo a la frase. ¿Me podrías decir la pronunciación correcta de challenge? Por favor. Challenge. Fíjate. Challenge. 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 It's really challenging. Challenging. Very cool. So, about. ¿De qué vas a hablar? What are you gonna talk about? Ok. About. About. Curiosamente en Canadá no dicen about sino about. About. O algo así. Es la única palabra casi ese sonido que cambia entre canadiense y americano. About. 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 En vez de about. Creo que va por ahí las cosas. También about es a punto de. The door is about to close. The doors are about. Oh, I was about to leave. Estaba a punto de marcharse. Marcharme. I was about to leave. I was about to leave. Very cool. 59. Number 59. Tenemos en el número 59. Many. Alright. Alright. Muchos. Hay muchos. Hay muchos coches. There are many cars here. Hay muchos problemas. There are many problems. También para hacer preguntas en contables. ¿Cuántos coches tienes? How many cars do you have? Por oposición a much. ¿Cuánto agua bebes? How much water do you drink every day? ¿Cuántas botellas tienes? How many bottles do you have? How many bottles? How much water. Many. Y muchos. ¿Vale? Hay muchos problemas. There are many problems. Hay muchos teléfonos. There are many kinds of phones. Puedes usar a lot. Y recomiendo que uses a lot porque es para todo. ¿Vale? ¿Vale? Mucha. No hay mucha agua. There isn't much water. No hay muchas botellas. There are many bottles. Pero si usas a lot puedes usarlo para todo. Ok. There's a lot of water. There are a lot of bottles. A lot of. A lot of. A little bit of. Ah no. Eso es a little bit of. Mónica. In my life. No a lot of. Ok. Many. Número sesenta. Número sesenta. Chicos. Trrrrr. Psss. Then. Now and then. Then. Now and then. Then significa. Entonces. Then. ¿Entonces qué vas a hacer? Then what are you going to do? What are you going to do later? Then. Es como so. So what are you going to do later? So then what are you going to do later? Then what are you planning on doing over the weekend? Then. Then. Pero atención porque then también significa después. ¿Vale? Ah. Voy a ir a la piscina y después iré al gimnasio. I'm going to the swimming pool and then I'll go to the gym. En este caso un defecto típico es decir in later I'll go to the. And later. No. And then. Cuando haces una secuencia de eventos para decir después usarías then. 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 And then I'll go to Matruer. Then I'll go to Barcelona. Then. 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 Luego. Entonces. Y también después. Alright. Very cool. Ah. Luis dice. Hi friend. No. Perdona. Hi. I want to know the use of gone and have been in present perfect. Because my teacher said that both verbs are the same. Bueno. No sé exactamente a qué te refieres. I've never been. Ya. Exacto. Yo nunca he ido a Madrid. Yo. Podría decir. I've never gone to Madrid. Pero. La mayor parte de los antiguos dirían. I've never been. Y por cierto. Yo digo más Ben. I've never been to Madrid. Ok. Creo que se refería a eso. Y Frank Caballero dice. Hey friend. Hay diferencia entre decir how much time o how time. Bueno. Realmente lo correcto sería how much time. Pero se usaría más bien how long. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? How long are you going to be here? Podrías decir how much time are you going to be here. Pero sonaría mucho más natural decir how long are you going to be here. Yes. How much time. Sonaría un poquito más traducido. ¿Vale? Alright. Now. Very cool. Tenemos 61. Una muy parecida a then. Pero en este caso va a ser them. 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 Them es el pronombre objeto de ellos. They. 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 Um. Fíjate. Them. Sería en la segunda parte de la frase. ¿Vale? They are talking to them. Ellos están hablando con ellos. They are talking to them. They are talking to them. Con them nos podemos comer la H. ¿Vale? Estoy hablando con ellos. I'm talking to them. I'm talking to them. I'm talking to them. Mírate a ellos. Look at them. O look at them. Look at them. Yes. What are they doing? Look at them. They are sitting on their hands. Están ahí de brazos cruzados. They are sitting on their hands. Doing nothing. Look at them. Mírales a ellos. Look at them. Mírales a ellas. Look at them. Lo mismo. Look at them. Nos comemos la TH. Look at them. Look at them. Look at them. Very cool. Pronombre objeto. Them. Número 61. 62. Oh my god. 62. ¿Qué tenemos en 62? Write. Yes. Escribir. Write. I'm writing. Y pasado. I wrote. Today I write. Yesterday I wrote. Yes. Lo voy a escribir. I'm going to write it. Lo escribí. I wrote it. ¿Lo escribiste? Did you write it? Yo no lo escribí. I didn't write it. ¿Cómo es que no lo escribiste? How come you didn't write it? Me dijiste que lo ibas a escribir. You told me you were going to write it. Ok. Escríbelo. Apúntalo. Write it down. O también take it down. O jot it down. Fijaros. Apuntar algo es to write. Write. Write down. Pero también puedes decir take down. O también jot down. Ok. Yes. So write. Apúntalo. Take it down. Write it down. Jot it down. Write it down. Yes. Write. Estoy escribiendo I'm writing. Y suena lo mismo que montando en bici. I'm riding a bike. I'm riding. I'm riding. I'm riding. I'm riding a book. I'm riding a bike. Yes. ¿Por qué? Porque la T y la D, letra semiclave del método Utalk, se convierten en una R suave. Writing. Very cool. Now. Tenemos, tenemos, tenemos. Damn, damn, damn. Right. 63. 63. 63. Tenemos would. Condicional. Marca de condicional. Fijaros. La marca de condicional era, de futuro era will. Yo iré. I will go. Yo no iré. I won't go. La marca del condicional es would. Would, would, would. Problema con esto es que solemos pronunciar good, good, good. Pero no es good sino would, 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 would. I would. Yo iría. I would go. Yes. Yes. Si tuviera problemas, te llamaría. If I had problems, I would call you. Yes. ¿Te gustaría beber un poco de agua? Would you like to drink some water? Of course. Yes. I would. I would. That's what I'm going to do. ¿Te gustaría beber agua? Would you like? Oh. Víctor Sandoval, te saludo desde Venezuela. Encantado con tus clases, Frank. Thank you, Víctor. Thank you so much. All right. So, would. Un trabalenguas para would sería how much would would a would choc-choc if a would choc-choc would. Hey. How much would would a would choc-choc if a would choc-choc would. Podéis practicarlo y os puedo... Bueno, ya es un trabalenguas muy típico. Os lo puedo escribir si lo necesitáis, ¿vale? All right. Brian, ¿por qué los nativos usan tanto el come through? Pues ya... Fijaros, to go through es pasar por un tiempo difícil, ¿vale? He's gone through a difficult period. He's gone through a lot. ¿Vale? He tenido problemas. I've had a lot of problems, but I've come through. He salido de ellos. Se usa mucho en canciones, más bien y tal. Mmm. En la vida real yo no lo he escuchado tanto, ¿vale? All right. Manamaría, Díaz, Santiago. ¿Podrías decirnos cuándo usar to and for? Were. Eh... Pues... Ahora mismo no te sé decir exactamente. Porque yo lo uso muy por intuición, ¿vale? Eh... A ver si se me ocurre alguna explicación mejor para eso. Porque ahora mismo no te sé decir algo muy general sobre eso. Eh... Frank, ¿cómo pronuncias estas palabras? Were, were, and were. Fíjate, were, ¿dónde es así? Were, and were, 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 and were es lo mismo, ¿vale? Se pronunciará igual, ¿vale? He... We were there. Estuvimos allí. We were there. Y... Estamos aquí. Were here. Were, ¿vale? Entonces, las dos últimas se pronuncian igual y la primera es ea, ea, ea. Were. Were. Muy bien. Número 64. 64. Número 64. Like. Gustar, ¿vale? Me gusta. I like it. No me gusta. I don't like it. ¿Te gusta? Do you like it? Pasado. I liked... I liked it. I liked it. No me gustó. I didn't like it. ¿Te gustó? Did you like it? Very cool. Y también significa cómo. Hablo como yo. Do you like me? Yes. Hablo así. Do you like that? Hazlo así. Do it like this. Necesitas hacerlo como yo. You need to do it like me. Yes. Like. Entonces, significa gustar o también cómo. Like that. Alright. I like... Me gusta cuando lo haces así. Como así. I like it when you do it like that. I like it when you do it like that. Alright. Letra clave L. Like. Like. También significa caer bien. Me caes bien. I like you. Yo no te caigo bien, lo sé. You don't like me. I know. ¿Te cae bien él? Do you like... Do you like him? ¿Tú le caes bien a él? Does he like you? Does he, does he? Me como la h. Does he like you? Does he like you? ¿Cómo es que no le caes bien? How come he doesn't like you? Yes. ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que ella no te cae bien a ti? How come you don't like her? 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 Like her. Like her. Like her. Hay que comerse la h. Like her. Like her. Like her. Y esto os lo vamos a enseñar en el método you talk y en muy pocos otros sitios os van a enseñar estos trucos de la t como una r suave, de saltarse la h. How come you don't like her? Yes. Like him. How come you don't like him? How come you? How come you don't, you don't, you don't, you don't. La d y la t como una r suave. Y like him se convierte en like him y la i como una e. How come you don't like him? How come you don't like him? Pero si te enseñan a decir, how come, how, o why don't you like him? Why don't you like him? Y te dicen, sí, no te preocupes, te van a entender bien. Yes. Pero tú no te enseñaras a ellos cuando tú digas, why don't you, why don't you like him? Like him. Y ellos digan, how come you don't like him? How come you don't like him? Come on. Cómo, cómo es que no te cae bien ese chico? How come you don't like him? Everybody likes him. 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 Very cool. Alright. Hola, saludos, Fran, Tecum, Cristina. Me confunde mucho, se pronuncia igual la G, J. Sí, la G y la J se pronuncia igual. June, July and Jem se pronuncian igual. Es el mismo sonido, es una letra clave del método You Talk. June, July, Jacket. Imagine, imagine que va con G, imagine se pronuncia igual que June que va con J. June, July, Jacket. Imagine, imagine all the people living life in peace. You may say, I'm a dreamer. DJ Alexander, saludame. Shout out to DJ Alexander. Okay. Very cool. So anyways. Right, 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 right. Tenemos what we would like. Número sesenta y cinco. Sexty-five. Tenemos so. Entonces, so. What are you going to do? Are you staying? Or are you leaving? Come on. Tell me. Make up your mind. Decídete. Make up your mind. ¿En qué quedamos? Make up your mind. So. Are you staying? Or are you going? You need to tell me now. Come on. Entonces, so no tiene más, ¿vale? So. So, fijaros también es, fijaros que so es sembrar. To sew. Sembrar. Y, so, so también es coser. Yes. So. We're going to sew. We need to sew that. You need to sew that. So. Y sembrar. So. Y entonces, so. Yes. Y, sin embargo, esto aquí en España a veces nos enseñan. El verbo ver, es decir, see yesterday, saw. Saw. Mucha gente dice so, pero no es saw. Oh, my God. Oh, oh, oh. Saw. I saw you. I saw you before. I saw. I saw. I saw. I thought I saw you. Pero estos otros sí que es so, so, so. Alright? Yes. Very cool. ¿Es valioso usar hate and like to see you? ¿O es forzoso usar hate? Hate. I hate to see you. Mmm. No entiendo. Luis Fell Saints. No entiendo la pregunta. Hate like to see you. I hate like... Sí, exacto. Saw, saw, saw. I saw you. I saw. Pero que ese saw no se diría so, ¿vale? Porque so es entonces coser o sembrar. No entiendo la pregunta de Luis Fell. Anyways. Okay. So, let's continue here. Bl, 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 bl. Ok. Número sesenta y seis. Esta es muy buena. Que va a ser... These. Alright. These. Es el plural de this. Fijaros. Este boli. Esto es un boli. Esto es una pluma. This is a pen. Pero estos son bolis. Serían... These are pens. Esto es un libro. This is a book. Estos son libros. These are books. These. I, I, I con I española. These. 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 Pero te decimos una canción para niños que es... This. That. These. Those. Snap your fingers. Touch your toes. This. That. Those. This. Shrack your shoulders. Bend your knees. ¿Habéis practicado? This. That. Those. This. Shrack your shoulders. Bend your knees. This. That. These. Those. Snap your fingers. Touch your toes. This. That. Those. These. Shrack your shoulders. Bend your knees. Yes. These. Esto se escribe con E pero suena con una I. Y this se escribe con I pero suena con una E. Todos llevan también la letra semiclave TH. This. That. These. 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 Like this. Tarapapa. Tarapapa. Pum. Parapapa. Pum. You know the song? Y dice. Steven Tyler. Dice. Like this. Tarapapa. Parapapam. 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 ¿Qué canción es esa? No? Alright. Ah. Si. La canción se titula Walk This Way by Aerosmith. Y justo antes de ser rev de guitarra dicen. Like this. Tarapapam. This. Singular. No this. Ok. Porque lo que estábamos viendo aquí realmente era this. Estos. This. Estas botellas. These bottles. Esas botellas. Those bottles. Esta botella. This bottle. Y estas botellas. These. These bottles. Alright. Si. Oh. Esta distinción entre this and this. En nuestros sistemas tradicionales de enseñanza. Por cierto. Tampoco nunca nos han enseñado. Pero si. Que te suspenderán si no sabes escribir correctamente this and this. Curioso, ¿verdad? Eso. It's funny. It's funny. It's a little bit funny. Oh. ¿Cómo es la canción? The feeling inside. Alexander. Esto es. Esto es como el Baugan Radio. Bueno. Es como Baugan Radio. Pero con esteroides. Mejorado. Porque hay imagen. Y Baugan lo hace genial. Yo además conozco a Richard Vaughn. Muy buenos. Pero aquí añadimos el extra de pronunciación. Y de fluidez. Y todos estos trucos. De las letras clave. Y las repeticiones. Y el ritmo. Y la corrección constante. Alright. Pero Baugan Radio. They're really cool. Yes. Muy buenos. Pero nosotros consideramos que realmente nuestro método es el mejor para llevarte a hablar como nosotros. No sé para otras cosas. Alright. Very cool. Muy bien. So this. Número 67. 67. Tenemos 67. 67. Tenemos. Lo escribo aquí. Her. De ella. Es el adjetivo posesivo de ella. El coche de ella. Her car is hers. Her car is hers. Fíjate. El coche de ella es suyo. Her car is hers. ¿Vale? El adjetivo posesivo que va delante de un nombre no lleva a ese. Her car is hers. Mientras que el pronombre posesivo siempre la lleva. Salvo el primero. ¿Vale? Que es mine. Pero yours, his, hers, theirs, ours and theirs. ¿Ok? Todos llevan la s. El adjetivo en este caso no lleva. ¿Vale? El coche de ella. Her car. El coche de él. His car. El coche de ella. Her car. Alright. Yes. Yes. Su nariz de ella. Her nose. Yes. Ella se rompió su nariz. She broke her. Y sabéis que las partes del cuerpo siempre van posesivizadas. Ella se rompió su nariz. She broke her nose. Nos comemos la H. She broke her nose. She broke her. She broke her. She broke her. Suena como un broker. Broker. Como los brokers de la bolsa. Broker. She broke her. Creo. Yo creo que es broker. Creo que se pronuncia así. Let me double check that. Déjame doble comprobar eso. Déjame doble comprobar cómo se pronuncia. Broker. Creo que es así. Broker. Yes. 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 Exacto. Broker. Yes. Un operador de bolsa. Es a broker. So, fíjate. Ella se rompió su nariz con la técnica de saltar la H. She broke her nose. She broke her nose. She broke her nose. She broke her nose. Repetidlo, amigo. She broke her nose. 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 Very cool. Alright. ¿Es en vivo, Juan Manuel? Claro que es en vivo. Yeah. It's live. Yes. Alright. Pero no estoy tanto prestando atención a las preguntas de momento porque estoy siguiendo una estructura de las mil palabras más utilizadas en inglés. Por lo tanto, de ella, she broke her nose. She broke her car. De ella, su nariz de ella. Her nose. Her baby. Lo que sea, ¿vale? El pronombre, adjetivo, perdón, adjetivo posesivo. Her. Número 68. Long. 68. Palabra número 68 más usada en inglés. Long. Largo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es de largo? How long is it? ¿Cuánto tiempo? Para temporales, ¿vale? Se usa long. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? How long? How long are you going to be here? How long are you going to be here? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? How long are you staying? Yes. Yes. How long? Para tiempo, ¿vale? Letra clave L. Long, long, long. Es muy largo. It's long. It's a long way to the top. It's a long way to the top. If you want to rock and roll. If you think it's hard to... I understand. Try playing in a rock and band. It's a long way to the top. If you want to rock and roll. Largo. Long. Yes. Long, long, long. All right. Ha sido un día muy largo. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. I'm so tired. It's been a long day. It's been a hard day. It's night. And I've been working like a dog. It's been a hard day. It's night. I should be sleeping. Sleeping. Con y como e. Like a dog. But when I get home to you. And do the things that you do. You make me feel alright. Y me gusta cuando entra aquí la campanita. When I'm gone. When I'm home. Pum, pum, pum. Everything seems to be right. Pum, pum, pum. When I'm home. No, 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 no. No sé qué me dice. Ya no me acuerdo la otra. It's been a hard day. It's night. Okay. So, it's been a long day. It's been a long day. All right, now. Long. 69. Number 69. 69. ¿Qué tenemos? Number 69. The one and only. 69. Yes. ¿Qué tenemos? Tenemos make. Yes. Make no mistake about it. We'll follow you. We'll chase you. And we'll... ¿Cómo era? We'll follow you. We'll chase you. We'll punish you. Alright. Make no mistake about it. No te equivoques. Make no mistake about it. We'll follow you. We'll chase you. And then we'll punish you. ¿Quién dijo eso? Jeje. Año 2001. Alright. So... Rafael, hola Frank. Soy Elizabeth de Los Ángeles, California. Te felicito por estas clases tan, tan diferentes y de las prácticas. Thank you so much. Me encanta la gente educada como tú, Rafael. Ah, bueno. Como Elizabeth. Eli, thank you so much. I appreciate it. It's something natural. Es algo que me sale de manera natural porque me encanta hablar inglés, pero sobre todo enseñarlo. Considero que con Utah TV Plus el principal objetivo no es ganar dinero, aunque también tenemos que ganar dinero. We need to make money porque si no ganamos dinero no podemos crecer, no podemos publicitarnos, no podemos hacer nada. Pero sobre todo el objetivo que queremos hacer es ayudar. Entonces nos sentimos como que estamos haciendo una buena obra, a good deed. ¿Por qué? Porque nosotros, Carlos y yo, no somos profesores de inglés como formación. No, no. Hemos aprendido. No tenemos ese título ni siquiera, pero nos dedicamos a ello. Entonces si a nosotros podemos dedicarnos a esto y nos ha abierto puertas, pues nos sentimos muy bien porque estamos formando a mucha gente, a todos los youtalkers, para que habléis como nosotros y por lo tanto os va a abrir muchas puertas. Si llegáis con muy buen inglés en Estados Unidos o incluso estáis en Estados Unidos hace mucho tiempo y pensáis que no podéis, sí que podéis, claro que podéis. Claro que pueden. Ustedes pueden, sí. Me dirijo como estoy en su idioma, en su lenguaje. Y por eso estamos tan contentos de hacer esto porque... It feels like we're doing a good action. Una buena acción, a good deed, ¿ok? I don't know if you understand. Ok, so, make. Yes, make es hacer. Pero fijaros que tenemos make and do, unos clásicos. Y ellos dirán normas que uno es realizar y el otro es hacer, no sé. Yo prefiero casi que memorizarlo, ¿vale? So, to do business and to make your bed, o to make dinner. O cometer un error, es to make a mistake. O hacer progresos, es to make progress. O hacer unas tortillas, es to make an omelette. O sin embargo hacer un favor, es to do a favor. Ok, can you do me a favor? I wanna do some business with you. Hacer negocio, to do. To make a living, es cómo te ganas la vida. How does it make a living? ¿Qué estás haciendo en general? What are you doing? Hacer los deberes, es to do the homework. Alright, so, básicamente, tenemos en nuestro método un libro donde hacemos una recopilación de expresiones que van con make y expresiones que van con do. Siempre hay que tener en cuenta que en español lo usamos siempre hacer y en inglés a veces usamos make, a veces tú. Alright. So, también to make it es llegar a un sitio. Hey, dude, I'm so glad you made it. Has llegado, you made it. Yes. Me iré. O no me iré, no sé lo que haré. Made it. Esto es uno de los puntos del método you talk, que es to keep it simple. Intentamos hacerlo, chicos, el método tradicional lo trata de dificultad todo, ¿vale? Keep it simple. Y nosotros usamos una filosofía americana que es mantenerlo simple. Keep it simple. Facilitamos todo, ¿vale? You made it. Pues decimos, mira, me iré o no me iré, no sé lo que haré. Made it. You made it. Has llegado. Simple, con reglas mnemotécnicas para que sea fácil y no con complicadas explicaciones gramaticales y rellenar huecos y rollos así. No. Alright. So, esa es nuestra filosofía. Ok. So, make. Número 69. 70. Número 70. 70. 70. Número 70. Tenemos thing. Ok. Yes. Thing. Es cosa. Letra TH, que es como una Z, letra clave y como es thing. Thing. Como la canción de Aerosmith. I don't wanna miss a thing. I don't, no wanna close. Si dice. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. I sleep cause I miss, mess. Que hace como, casi como una E. Mess you baby. And I don't wanna miss a thing. Cause seven if I dream of you. This is, no sé cómo. Thing will never do. No valdrá. Cause I miss you baby. And I don't wanna miss a thing. Y esa hace como una E thing. Imagínate que decía. Que dijéramos. And I don't want to miss a thing. And I don't want to miss a thing. No. And I don't. La D como R suave. And I don't wanna miss a thing. Yes. Um. Yeah. That song was on Armageddon. La canción. La banda sonora. Esta canción aparecía medio de la película. Y al final de la canción aparecía otra canción de Aerosmith. Que se titula What It Takes. Que dice. Tell me what it takes and let you go. Yeah. It's an awesome song. I love that song too. Pero esta en concreto thing. And I don't wanna miss a thing. Y como E. And I don't wanna miss a thing. Tin 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 tin. Yes. Aerosmith. Thing. Thing. Nada. Anything. No quiero nada. I don't want anything. No quiero perderme nada. I don't wanna miss a thing. Yes. La cosa es que lo que ocurre. The thing is. The thing is. You know what. Cuando vas a decir alguna excusa. Well, the thing is. I'm so tired. I can't go tonight. I can't make it tonight. The thing is. La cosa es que. The thing. 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 Y como E. Sonido zeta. Thing. Thing. Como zen. Thing. You love that song. Lying close to you. Feeling your heart beating. Fíjate que dice. Beaten. Como beaten. No, 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 no. Don't you sleep in. Like long. Mmm. Ya no me acuerdo como sigue la letra. Bueno, el estribillo era así. And I don't wanna miss a thing. And I love Steven Tyler. So, soy muy fan de él. Tiene 70 años. He was born like my dad on 19. Well, actually he was born the same day as my dad. He was born on March 27, 1948. En el año 48. Tienes 70 años, es tan nuevo. He looks, and I saw him last year in Madrid with Aerosmith. And he was, he's such an awesome singer. Steven Tyler. I love him. Yes, great. Muy bien. All right. So, thing. Number 71. 71. Que tenemos en el número 71. Tenemos, sí. Yes. Sí. Ver. See if they see yesterday. Saw. Yo te vi, I saw you. ¿Me viste? Did you see me? Sí. Se te ve venir. Eres muy poco sutil. I can see you coming. I can see you coming. Yes. En plan, es muy evidente. Oh, no me lo esperaba. I didn't see that coming. Yes. I didn't see that coming. Yes. Yes. Well, ya veremos. We'll see about that. Ya veremos. We'll see. Yes. Cuidado porque see, ver, en inglés se dice muchas formas. Se dice see, se dice look, se dice stare, como mirar fijamente. Se dice glare, como mirar sí. Se dice glance, como echar un vistazo. Se dice take a peek, que es un p-i-i-k, que es un vistazo rápido, peek. Take a look, take a glance. To observe, to behold, to glare, que es como una mirada así malvada. Se dice de muchas formas. Pero bueno, ver es el más general, sí. Sí. Mira eso, look at that. ¿Has visto eso? Did you see that? Pues echa un vistazo. Take a look. También check out. Mira, es más informal. Mira eso. Check that out. Check that out. Echa un vistazo. Check that out. Yes. Eh... Muy bien. All right. Very cool. So, ¿qué tenemos? Sí. Ah, número 72. 72. No, no vamos a entretener mucho con esta porque es him, que es el pronombre objeto, ¿vale? De él, ¿vale? Él está mirando a él. He's looking at him. He's looking at him. Fijaros como lo digo. He's looking at him. Y nos comemos la H, ¿vale? He's looking, looking at... algo así. At him. ¿Vale? He's looking at him. ¿Vale? Hola, Frank. Mi inglés mejoró muchísimo con el método de ustedes de hacer énfasis en las letras clave. Saludos desde Canadá. Oh my God. Desde Canadá. Y ha mejorado mucho con nosotros. Esto es como... Como que yo tuviera un restaurante chino y un chino hubiera estado comiendo en mi restaurante y ahora me dijera... Saludos desde Pekín. Estuve comiendo en su restaurante y me pareció delicioso. Thank you so much. Este... Nelly V. Nelly V. Nelly V. Eh... ¿Sabe? Las letras clave. Recordad la R, la L y la I corta. Están por todas partes. Por todas partes. R, L, I corta. La G, J y la S, H. Si quieres saber sobre las letras clave, echa un vistazo a la descripción del vídeo y allí te hemos puesto un enlace a la explicación de las letras clave del método Utalk. Y las letras semiclave. La TH, la T convertida en una R, la saltarse la H, la S líquida, you name it, etc. Echar un vistazo allí a las letras clave del método Utalk. Y también, de paso, tenéis el enlace a www.utalkonline.com. Si, tenéis el enlace a www.utalkonline.com en nuestro curso que se llama Utalk TV Plus. Yes. Por 9,90 euros al mes. Nuestras letras clave, nuestras correcciones, hasta 450 vídeos. Aún no están todos porque es por entregas, masterclases, correcciones, apoyo a vuestras consultas, 24 horas 7, 24 horas 7, like a gas station. Alright. Y por cierto, también que sepáis que se me ha olvidado, ya os lo he dicho antes, espero que me podáis seguir ahí en mi Instagram. Sí, dale bien fuerte, Instagram. Sígueme porque ya casi tengo 5,000 seguidores. Oh, my God. I feel like a celebrity. No, I'm kidding. Pero, it's cool. It's cool. Os respondo a todos. Todas las preguntas se quedan, es contacto directo conmigo, ¿vale? Y ahí también hago vídeos de manera informal. Cada vez estoy viendo más cosas porque cada vez tengo más seguidores y más apoyo por vuestra parte. O sea que ahí también me podéis seguir. You guys can follow me there. And, yes. Alright. Siguiente palabra. So, teníamos el pronombre objeto. Look at him. Talk to him. Yes. Fijaros que el pronombre objeto es el pronombre que se refiere a persona que va en la segunda parte de la frase, ¿vale? Yo le estoy mirando a él. I'm looking at him. Estoy mirándole a ella. I'm looking at her. ¿Sí? Eh... Él me está mirando a mí. He's looking... Como en español no decimos él me está mirando a yo, sino él me está mirando a mí. También es pronombre objeto. Pues en inglés le estoy mirando a él. Se dice I'm looking at him. ¿Vale? Nos podemos comer la H y la I como una E. Número 73. Número 73. Número 73. Tenemos la palabra to. El número 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2. Que to se parece a su vez a to, que es también, o a la preposición to. ¿Vale? To, to, to. Very cool. Número 73. 74. 74. 74 es... El 74 es has. Has. Yes. El número 74 es has, que no es otro que la tercera persona del verbo to have. ¿Ok? To have. So, I have, but he has. ¿Ok? Tercera persona. He has. El tiene un problema. He has a problem. El no tiene un problema. He doesn't have a problem. Yes. El tiene un problema. Does he have a problem? Does he. Nos comemos la H. Does he have a problem? Sí, tiene un problema. He has. Se conjuga, ¿vale? I have, you have, pero tercera persona. He has. He has a problem. Pero cuando usamos das, la S se queda atrás. Por lo tanto, does he have. Does he have a problem? Does he have a problem? Tomasa Kuterez. Hola. Tengo una duda. ¿En qué momento se usa to en inglés? To es una preposición. ¿Vale? Lo vimos. Tienes que echar un vistazo a la primera clase de las mil palabras donde hablo sobre to. ¿Vale? Es una preposición. I want to go. I want to break free. I want to break free. Generalmente va con verbos y va en otras situaciones. ¿Vale? I want to go. ¿Qué distancia? ¿Cómo está de lejos de aquí a Madrid? How long is it from here to Madrid? Voy a llegar a mi casa. Amor, voy a llegar a Madrid. I'm going to get to Madrid. Entonces se usa en muchas situaciones. Echa un vistazo a esa clase. ¿Vale? All right. Hey. Número 75. 75. Tenemos aquí otra forma del verbo ver que es mirar. Look. Look. Mira eso. Look at that. Look. Letra clave L. Manuel, Miguel, Raquel. Manuel, Miguel, Raquel. Y letra semiclave U como O. Look. Recuerda. Look. Cook. Book. Look. Mira el libro. Look at the book. Mira el buen libro. Look at the book. Look at the good book. Look. Look at the good book. It's a good book. Look. It's a good book. Look. It's a good book. Look. Yeah, it's a good book. Good cool. Look. Look at me. Look at him. Fíjate como digo Look at him. Look at him. Y digo algo así como Look. Look at him. Look at him. Yes, look at him. I don't know what he's doing. Look at him. Look at him, look at him, look at him. Look at my friend, saludos de Gipúzcoa, Trini, yes. Es nuestra comunidad, voy a decir vecina, pero no, comunidad vecina es, porque nosotros estamos en Aragón, la comunidad de al lado, por el oeste, es Navarra, y la siguiente ya sería el País Vasco, donde está la provincia de Gipúzcoa. Y ahora no desconozco si es la primera provincia, creo que sí que es la primera provincia de Gipúzcoa, la que linda con Navarra. Anyways, Trini, yes, a shout out to you. All right, almost neighbor, casi una vecina. Ben, all right, número 76, 76, la palabra, de las palabras más utilizadas, que es more, ¿ok? More, cuanto más inglés estudio, más aprendo. The more English I study, the more I learn. All right, the more, more, more. Quiero un poco más, I want a little bit more, ¿ok? Bebo más agua que tú, I drank more water than you. Tengo más botellas que tú, I drank, I have more bottles than you. More no, diferencia entre contables e incontables, fíjate. Bebo más agua que tú, I drank more water than you. Tengo más botellas, I have more bottles, pero sin embargo, tengo menos botellas, I have fewer bottles. Fewer. Y bebo menos agua, sería less, ¿ok? O sea, para menos sí que se diferencia entre fewer incontables en less incontables y sin embargo, usaríamos para más se usa lo mismo, ¿vale? Contables e incontables. More bottles, more water. Letra clave R. Er, 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 more, 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 more. All right, that's number 76. 77, 77, que tenemos la palabra 77. Day, day, un día, one day, yes. One day, yes. How many days are there in a week? Week, there are seven days in a week. How many days are there in a month? There are 30 days, around 30 or 31 days in a month. How many days are there in a year? There are 375 days in a year. Day, 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 day. Yes, all right, very cool. Day, no tiene más complicación, día. 78, number 78 is could. Number 78, could. Could, could, could. If I were a boy, I think I could understand. I could. Yo podría. I could go. Yes. Si tuviera un caché, yo podría ir. If I had a car, I could go. Yes, definitely. If I had a car, I could go. Yes. Could you do me a favor? ¿Me podrías hacer un favor? Could you do me a favor? Yes. What is it? ¿Cuál es el favor que quieres que te haga? Yes. I could do it. No problem. Could. La L no se pronuncia. Could, could, could. La U es corta. I could do it. I could do it. Could, could, could. ¿Vale? That is, that was, that was 70, 70, 70, 78. Could, could. Y 79, 79, de las palabras más usadas, es go. Go, go, Johnny, go, go. Johnny, be good, good. Go, go. You have to go. Tengo que irme. I have to go. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave the world behind and face the truth. Mama, ooh, ooh, go. Goodbye, everybody. I've got to go. Me tengo que ir. Go. ¿Vale? Go. Oh, oh, con el sonido oh. I'm going. Me estoy yendo. I'm going. I have to go. Go. ¿Vale? Es el verbo ir. En pasado es went. Today I go y yesterday I went. You nunca he ido. I've never gone. O I've never been. Las dos valdrían, ¿vale? Como alguien preguntaba antes por allí. ¿Vale? Go. Yes. Go, go, go. Lo voy a hacer de una tirada. I'm going to do it in a go. ¿Vale? Venga, inténtalo. Have a go. Have a go. All right. Ok. Expresiones con go. Vale, no tiene más. El verbo ir. Y vamos a hacer la otra palabra que es 80, número 80, que es venir. La siguiente. La number 80. 80. Que es to come. ¿Vale? Come. Venir. ¿Vale? Today I come y yesterday I came. Come, came. Come. Tiene este sonido así. Um, que es como some, some, run, come. También puedes echar un vistazo a las letras vocales importantes. Que hice un vídeo sobre vocales y creo que está abajo en la descripción del vídeo. Si no, luego lo colocaré. ¿Vale? Y donde hablamos de cómo se pronuncia cada sonido vocálico en inglés. ¿Vale? Come. I've come. Has mejorado mucho. You have come a long way. You've come a long way. Ya, se te ve venir. I can see you coming. Ok. Estoy viniendo. I'm coming. Es como Carmen pero sin R. I'm coming. I'm coming. Yes. I'm not coming tomorrow. ¿Cuándo vas a venir? When are you coming? Alright. Very cool. Alright guys. So we're gonna stop. We're gonna stop here. So we're almost finishing. Well, we're almost finished. Hemos estado ya como hora y media larga. Venga. Podéis dejarme preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? Os voy a solventar unas preguntas. Todas las respuestas que queráis. Nos hemos quedado en el número 80. Palabra número 80. Come. Ok. Come. Y continuaremos en la versión de mañana o pasado cuando hagamos otro directo. Continuaremos y a ver si podemos llegar hasta las 5. 100 palabras. Hasta las 100 palabras. Alright. Josué. ¿Cómo es la correcta pronunciación del pasado de Think? Fijaros. Thought, broad, embot. Tenemos un vídeo sobre eso. ¿Vale? Hay un vídeo sobre cómo se pronuncian estas palabras y que está en nuestro canal. Si no sabes, no lo puedes encontrar porque es uno que se titula palabras difíciles de pronunciar e imposibles de recordar. Y habla sobre esas palabras. ¿Vale? Si no lo encuentras, escríbeme un email y te ayudaré. ¿Vale? ¿Qué más? Dominic. Who's. 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 Mira. Who's en who's se escribe exactamente igual. ¿Vale? Fíjate. Who's. Y who. Who's. Es lo mismo. ¿Vale? Y who. Who is. Sí que se diferencia. ¿Vale? Who is it. Who is it. Pero contraído. Who's that. Sería lo mismo. ¿Vale? Who's. Who's, por cierto. Who's significa de quién. ¿Vale? De quién. De quién es. De quién es el coche. Who's car is it. ¿Vale? ¿Vale? Very cool, you guys. So. Bien. Nos quedamos entonces en la palabra número 80. Continuaremos. Continuaremos en la siguiente edición. ¿Vale? De estas mil palabras más utilizadas en inglés. ¿Qué más cosas puedo decir? Que me. Bueno. Que os suscribáis aquí a Utah TV Plus. A Utah TV. Subscribe. Subscribe. You're not gonna die. Y darle a la campanita. Hit the bell. También que me sigáis aquí en mi Instagram. Yes. Que casi ya tengo 5.000 seguidores. Oh my God. I'm so excited. I'm so excited. And I can't deny it. I know. I know. I know. I know. I like it. I like it. ¿Sabéis la canción? Que dice I'm so excited. And I can't deny it. I know. I know. I know. I know. I like it. I like it. Me gusta. Me gusta. Yes. I like it. Because we're almost hitting 5.000 followers. And I'm so happy. So follow me there. Fran Monag. Sigue también a Carlos. Carlos Monag. También está creciendo mucho. Ahí en Instagram. Y qué más os puedo decir. Que os suscribáis a Utah TV. Y sobre todo que os suscribáis a Utah TV Plus. Que está abajo en la descripción del vídeo. Y que os podéis suscribir aquí en www.utalkonline.com Que cuesta 9,9 euros al mes. Pero va a costar 19,9 dentro de muy poquito. Así que por favor apuntaros ya y os respetaremos ese precio. Que tenéis un 25% de descuentos en los tres libros que vais a comprar. Si os suscribís a Utah TV Plus. Y que bueno, os podéis dejar consultas. Va a haber hasta 450 vídeos de 40 minutos cada uno. Todos impartidos por Carlos y por mí. Y también que podéis contratar una de nuestras clases. También en utalkonline.com podéis reservarnos a Carlos y a mí como profesores. Son unas clases que tienen un costo distinto. Pero que os vamos a dar mucho apoyo después de las clases. Os vamos a hacer un plan de estudio. Os daremos nuestro WhatsApp para que nos consultéis. Mensajes de voz. Es como una consultoría. Totalmente personalizada. Para llevaros hasta el nivel nuestro de hablar inglés. De cero a bilingüe en tiempo récord. Entonces, lo que os decimos. Suscribiros a Utah TV Plus. Y lo dicho. Lo que os he dicho hoy. Sobre el sistema tradicional. Sobre lo que no funciona. Sobre nuestro método. Es totalmente opuesto a lo que hayáis visto hasta ahora. Está compuesto por profes nativos. Es decir, profesores activos sobre todo. Una mezcla entre inglés nativo. Pero también de actitud y de motivación. De agilidad, de corrección. Que es lo que no se hace en el sistema tradicional. Profesores que no te corrigen. Que te penalizan por tus fallos en el escrito. Pero que te contagian su error en el hablado. Que te hacen pensar que eres demasiado mayor. Que no puedes. Que no puedes corregir la pronunciación. No. Carlos y yo pudimos. Y éramos muy normales. Pues tú también puedes. Y sigues todos nuestros consejos. Es lo que queremos. Es como una buena acción que queremos hacer. Con este Utah TV Plus. Y por eso lo hemos puesto tan barato. Porque queremos salvar el inglés. En todo el mundo hispanohablante. Sé que la comunidad hispanohablante. Sea capaz de hablar español e inglés bien correctamente. Y probablemente así seremos la comunidad más poderosa. Los chinos no van a aprender inglés ni español. Los hindú tampoco mucho. Los anglosajones no creo. Así que nosotros lo tenemos fácil. Sobre todo con este método que estamos ideando. Oh my god. I feel like I'm doing something positive. Alright. So anyways guys. That's pretty much all. A ver si tenéis alguna pregunta más. Ok. Alright. Verónica. Like tiene dos significados. Vale. Exacto. Cuando te gusta algo. I like it. O también como. Do it like me. Hazlo como yo. Exacto. Stephanie Martínez. Me iré es una pronunciación de made. Sí. Stephanie. Fíjate. I. Si tú dices por ejemplo. You made it. You made it. Eso se traduciría. O sea. Se pronunciaría como you made it. ¿Vale? A eso me refería. Me iré o no me iré. No sé lo que haré. Ah. Lo has conseguido. You made it. You made it. ¿Ok? To dive. To dive significa lanzarse. ¿Vale? Zambullirse. To dive. To scuba dive. Es bucear. ¿Vale? Scuba dive. Scuba dive es bucear. ¿Vale? Scuba dive. Scuba dive es bucear. And to dive es zambullirse. ¿Vale? Very cool. ¿Y alguna pregunta más? Vale. Made it. Vale. Ok. Bueno. Pues ya está todo chicos. Thank you so much. Recordad. Seguidme en mi Instagram. Suscribiros a YouTalk TV. Y por favor. Suscribiros al curso YouTalk TV Plus. Antes de que suba. Si os suscribís ahora. Os mantendremos el precio. Seguro que os va a encantar. Si os gusta como Carlos y yo. Hemos aprendido a hablar como hablamos. Os vamos a llegar. Os vamos. We're going to take you guys to that level. Alright. So yes. Thank you so much for your attention. I will see you soon. Espero que os estén gustando estos directos. Y I will see you next time. Por favor. Si estáis viendo también diferido este video. Dejar comentarios en el video. Vamos a responderos todos uno a uno. Y lo antes posible. Thank you so much guys. And I'll see you soon. Bye bye. Bye bye. Subscribe. You're not going to die. Subscribe, subscribe. And it won't make you cry. Come on dude. Don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah. Yeah. Subscribe, subscribe. You're not going to die. Subscribe, subscribe. And it won't make you cry. Subscribe, 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 subscribe. ¡Suscríbete!